Y hoy en nuestra mesa de diputados a debate le doy la bienvenida a Ruth Zabaleta, diputada por el Partido Verde Ecologista de México, a Ricardo Cantú Garza, diputado vicecoordinador del Partido del Trabajo, y a Ricardo Mejía, diputado vicecoordinador del Movimiento Ciudadano. Como siempre, buenas noches, bienvenidos, qué gusto. Buenas noches. A ver, ¿por qué tanto debate sobre el debate, cuál es la Cámara de Origen, que si el Senado, por qué la Cámara de Diputados no quiere que el Senado sea la Cámara de Origen en esta propuesta? Bueno, no es un problema de que no se quiera que sea la Cámara de Origen, sino lo que se pretende cambiar. O sea, en primera, hay una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados referente a este tema, como ya lo dijo el Senador, lo escuchamos, o sea, es una contradicción que está defendiéndolo cuando él mismo lo está sustentando, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero sobre todo el asunto de lo que están cambiando, le están metiendo varias reformas a la Constitución para que el Senado tenga más facultades respecto al control de las deudas de los estados de la República, cuando eso ha sido, pues, desde mi punto de vista, una facultad de los diputados federales, entendiendo que los diputados emanan como representantes populares, no de los estados, sino de los distritos, y representan en todo caso, pues, esta soberanía que nosotros estamos, pues, administrando dentro de la Cámara de Diputados para representar a los ciudadanos de toda la República, ¿no? Entonces, a mí me parece un contrasentido que el Senado piense que no se le quiera, que se le quiera quitar esa facultad cuando no la tiene en primera y en segunda, que se quiera dar más facultades de las que ya tiene. Esta contrariedad con el Senado no es nueva, ¿eh? O sea, es un pleito viejo que traemos desde la Constitución de 1957, cuando incluso hasta se desapareció el Senado. Pero bueno, son cosas que tenemos que discutir en la mesa, ¿no? Pero por eso es una reforma, en donde ellos dicen esta es una facultad que se va a transferir al propio Senado. Sí, bueno, pero ahí la Constitución en el artículo 72, inciso H, es muy clara, en materia de empréstitos, créditos, impuestos, e incluso reclutamiento de tropas, le corresponde ser Cámara de Origen a la Cámara de Diputados. Entonces, nos parece que el Senado está un poco engolosinado, porque como la Cámara de Diputados ahora con el pacto ha sido la oficialía de partes, entonces creen que ahora se pueden exceder, y yo creo que es correcto, ahí hemos cerrado filas todos los grupos parlamentarios para que... ¿De la Cámara de Diputados? Exactamente, ahí al margen de diferencias que tengamos en otros temas, sí es menester que la Cámara de Diputados ejerza sus funciones, es como si nosotros nos metiéramos a ver el tema de la política exterior y estar también aprobando tratados internacionales. Pero a ver, yo te preguntaría, este está el tema de las funciones, se pueden reformar finalmente si estuvieran las dos Cámaras, de acuerdo, pero si la Cámara de Diputados tiene esta facultad de revisar, de organizar, y no ha funcionado ya en lo práctico, en el día a día, porque vemos los adeudos que se tienen en los estados, la verdad es que ha sido un desastre y es un tema que se tiene que corregir, entonces a lo mejor por ello está reaccionado el Senado, Ricardo. Sí, hay un principio general del derecho que señala, a diferencia de los ciudadanos, que las autoridades no pueden hacer más que lo que la ley expresamente les faculta. Así es. Entonces el Senado no está facultado para, en esta materia, ser Cámara de Origen. Bien, esto no quiere decir que, porque la Cámara de Diputados no haya cumplido con su responsabilidad de regular la deuda de los estados, porque ahorita la Cámara de Diputados no tiene esa responsabilidad. O sea, nadie lo ha hecho, no lo han regulado. Entonces la idea de la Cámara de Diputados es, ¿están de acuerdo con el contenido de cómo regular, pero que sea la Cámara de Diputados la que lo haga? Esa sería más o menos la iniciativa, la iniciativa de Origen. Bueno, ahí hay discrepancias. Tu servidor presentó una iniciativa que es un poco más enérgica, para que la Cámara de Diputados apruebe los endeudamientos de los estados. Nosotros creemos que dado la magnitud del endeudamiento que hay en el país, y que los congresos de los estados hacen lo que los gobernadores les dicen, necesitamos poner un freno desde la Cámara de Diputados, que como bien decía la diputada Zabaleta, representa al pueblo de México, y ahí poner este freno para que no se sigan endeudando. La deuda ha crecido en cuatro años, se ha duplicado la deuda, es exorbitante, y hay una gran irresponsabilidad en este tema. Sí, Ruth, que es verdad. Pero también hay un problema de origen. O sea, nosotros en la Cámara de Diputados tenemos la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, por una parte. Por la otra parte, hay un problema de deficiencia con respecto al control que se tiene de relacionar el presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo, y con eso medir las metas que tienen programadas en política pública a nivel federal, y a nivel de los estados, revisar qué presupuestos se les están enviando y si están cumpliendo o no con esos presupuestos y con las metas que ellos están planteando. Entonces, de origen también tenemos que cambiar varias cosas para también supervisarles la deuda, porque hay otro problema, solo el 20% de todo el presupuesto que se colecta a nivel nacional va hacia los estados, el 80% se lo queda a la federación. O sea, de entrada hay una injusticia de cómo se reparte el recurso para los estados. No hay un respeto a la federación de cómo podemos incrementar o cómo podemos sustentar el desarrollo de cada estado de la república a partir de una modificación sustancial en todos los términos. Ahora, ¿qué va a pasar? Para concluir brevemente, ya el tiempo se nos está yendo, pero entonces, ¿qué sigue en este tema? Porque primero hay que desatorar quién va a ser la Cámara de Origen, si va a ser la diputada, si va a ser la diputada, si va a ser la diputada, ¿qué continúa en este proceso? Pues simplemente que la iniciativa que se mandó al Senado se mande a la Cámara de Diputados para que se cumpla con la ley y la Cámara de Diputados dictamine y posteriormente la Cámara de Revisora sea el Senado de la República. Y de esa manera yo creo que atenderíamos una necesidad que es real, porque los estados se han despachado con la cuchara grande y se han endeudado más allá de lo razonable. Lo que debió haber sido es que la iniciativa que presentaron los senadores se turnara directamente a la Cámara de Diputados para ahí dictaminarla y que la Cámara en su caso la aprobara y como Cámara de Origen la remitiera al Senado. Pero pues se quisieron brincar las trancas, insisto. No, 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 pero no solo se quisieron brincar las trancas, se están dando más facultades. Si revisamos bien puntualmente la ley en el artículo 76, que son las facultades exclusivas del Senado, se están dando la facultad de ellos de calificar y sancionar a los estados. Realmente sí, no solo se están brincando las trancas en cuanto a origen, sino también en cuanto a algunas facultades. Sí, quieren más, y te digo, es parte del problema que se vive de que la Cámara de Senadores está ahorita muy engolosinada por el vacío de la Cámara de Diputados. Pero entonces con esa iniciativa se dictaminará en la Cámara de Diputados y se turnará en la Cámara de Diputados. No, se regresa a la minuta, eso tiene un vicio de origen. Bien. Te tiene que reponer el procedimiento. Pero sí sale en este periodo el tema de estados. Pues los días no creo que era muy difícil. Bueno, muchísimas gracias. El debate no serían todos de acuerdo, pero bueno, tenían al Senado enfrente. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a estar conmigo. Nos vemos el próximo martes por acá. El próximo miércoles por acá. Hacemos una pausa, volvemos. Y yo me despido por el momento, pero está Juliana Andrade. Lo espero a las 10 de la noche porque ya está aquí en Efecto Noticias. Nuestro invitado hoy en el banquillo de 3 contra 1. Vamos a cuestionar a Manuel Espino. Así que si tiene alguna pregunta, pues es el momento para hacerla en arroba efectonoticias, arroba elisalanesis. Los espero a las 10 de la noche.